Está bueno Güey, yo sé cuidar estas cosas y ustedes... ¡Ah, un tipo! ¡Ay, la madre, güey! Bueno, ándale, pues, vete todo derecho No recuerdo cómo manejar Todo derecho por la orilla, vamos a ver si hay casos por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hala! ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡No, no, 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 no! Ahí era tan full centrist ¿Qué es esa basura, loco? Ese imperio, esa ciudad ¿Está ahí torreta? Sí, sí, sí ¡No, no, están los tipos en la casa! ¡Baja, baja, coño, baja! ¿Para qué queréis bajar, güey? Porque te van a matar, no tenemos cubierto ¿Están los tipos? Sí, te estoy diciendo, men Baja ya el helicóptero ¿Me bajo nomás? ¿Dejo que caiga? Sí, déjalo, déjalo caer ¿Dónde está? Arriba, arriba ¡No, el helicóptero explotó! ¡Qué mamada! Pero por eso no me gusta que lo usen ustedes, güey Porque yo lo puedo guardar Bueno, no me he dicho cámbete de asiento, ¿no? No, pues estos pendejos nos estaban viendo Güey, cuántos helicópteros Bueno, ya, 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 no quiero pelear No, yo sí quiero pelear, güey No, no, pues yo no, güey Estoy a punto de hacer uno de los mejores raideos de mi vida, güey Aguase, porque pueden salir por abajo, en vida de style Sí, sí estoy viendo, güey Pero tenés para raidear camoto y quieras farmear Farmear, el vato no me conoce Mira, uy, sí hay que farmear demasiado Hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba Arriba del todo ¡Uy, uy, uy! Me dio, me dio, me dio Mira, mira, están del lado izquierdo y del lado derecho Házame una hecha motosierra para romperar, güey Gead, le di gead, eh Espérame, porque me estoy quedando sin balas, güey Vamos a ponernos un poco tryhards Tente tensos Ahí te tiré Le está esperando la esquinita Está arriba, aquí arriba Le pegué gead Ve, güey, ¿cómo no los puedo matar, güey? Si están bien fáciles Lo vergo Alistante y los mato a la torreta, parece Eh, quita las torretas Ya te di la dragon, güey Sí, sí estoy yendo, güey Acá a la izquierda no hay sentries Más de esa Muerto uno Le di con la última bola Cuidado con la torreta Lo veo, lo veo, lo veo Se metió, se metió Ya, empiezo la voy a destruir, güey Sí, dale, dale, dale ¿Lo destruiste? Torreta afuera Sí, sí, torreta afuera Uy, estoy avanzando, estoy avanzando Uy, tocadísimo Manta TP, cómate, manta TP No, no, no Ahí se entró, ahí, ahí se entró Sí, sí, sí Confía, confía Aquí no te matan Silencio, por favor Ves, se está conectando mucha gente, güey Sí, ya son tres Agarra esto Mames, si nada Aguas, aguas atrás Estoy adentro yo ya ¿Qué tienen? ¿Qué tenían? Nada ¿En estilo Willy? No, ya con eso Un helicóptero y lo guardo Y ya Dale, dale, dale Tengo balas de cañón ahí Aguas, eh, que ya son tres No, esos tipos no van a bajar No, no, no Cuidado con las torretas, güey No, no, no No la vi, no la vi Uy No tengo vendajes, men Mira, sale, sale Espera, güey Déjame mi culo, güey Para cubrirte Dale, dale, dale No tengo más balas, güey No, 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 pero no la tires La dragón Agárrala Agárra eso, agárra eso Ya te la tiré Muerto ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Un bagozote? ¿Un arma achatada? Sí, 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 tenía El símbolo es el que se acaba de conectar Ha de ser el pro de su equipo Pero, mis huevos El tipo se preocupó Pasta cerrar de la puerta Listo Casa apagada Puedo destruir Destruyó el techo Mira, acá podríamos subir Creo que se cae Destruyó acá Mira acá Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Este, este Este, este El que estoy Por aquí podemos subir Por las pranks Bajo Buena Buena, pinche side Atrás, atrás Muerto Hay una Honey Badger Para que quiera Y otra Night Rider Ahí con A ver, cúbrame Voy a quitarles el helicóptero, güey Estamos en todo el helicóptero Vamos, te sube Ya, ya, ya Tengo el helicóptero Ya les tengo el helicóptero Les podemos llegar por abajo, güey Digo, por arriba No, no, ven Si estamos en el loot ya Destruí las camas, güey ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Estamos listos? No mames Pues empieza a destruir ¿Qué esperas? ¿Una invitación? ¡Muévete! Bueno, te tiro Te tiro, te tiro Cuidado que prendan el generador ¡Ey! ¡Les va a subir uno! 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 Ya, me quedé sin bala, güey Cúbrame, cúbrame Voy a destruir Voy a destruir, voy a destruir ¡Destruyo! ¡Su puta madre! O sea, te puedo cubrir de atrás Pero de enfrente no Avisa si hay para ridear Para ir para el... ¡No mames! Hay todo para ridearme Ya tengo más C4 Ya, buena Yo estoy protegiendo Es que aparte están conectados Deben tener todo guardado, güey Sí, 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 sí Hombre, no, 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 no ¡Muerto, tranquilo! Bueno Es que qué grandes son, güey Sigo, sigo destruyendo Muerto Buena, sigo destruyendo Aguas Sí, 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 que sí ¡Uh, conchetumare! ¡Ah, está! ¡Se cayó todo! Increíble, sí Están llegando por aquí Quiero saber de dónde vienen los culiados Sigo rompiendo, sigo rompiendo Como ya estoy acá Sigo rompiendo, sigo rompiendo Buena, buena, está el Buena, buena Ahí voy, voy, va Estaban las armas sanas que era ira ¿Cuánto? Veo, eh Se está enterando por ahí ¡Uh, vino con dragon, güeyón! Este culiado vino con dragon Buena, está el Vino, veo más C4, güey Sí, sí, hay más C4 Y de hecho hay para hacer caleta, güey Espera, espera Cúbranme, cúbranme Güey, voy a hacer algo muy atrevido Pero si sale GG's GG's de chill Como diría un compa Es que güey, no El pinche Esta mamada no está ni cubierta Está en la ventana Me están esperando que me suba No, no, no Es que si me subo a Lely Me matan, eh No puedo Se tiró por la izquierda Se tiró por la izquierda Va para atrás, Sebas Va por atrás Sí, sí, sí Por ahí, por ahí, por ahí Muerto ¿Bueno? Hay que estar en esa posición de arriba Llegamos arriba y ya GG Listo, se desangró No, no, se mató Listo Ya salí, ya salí Voy a poner el helicóptero lejitos Y le llevo desde arriba, güey Me tengo que subir hasta mero arriba, güey A ver, te acepto Estoy Va, va, va Ya te compréla, ya te compréla Va De una Mándame, mándame, mándame Oye, llegas Llegaste, sí Llegué, llegué No están arriba, no están arriba No, están conmigo Güey viendo, güey Destruye, destruye Mate, mate Mate uno Uy Creo que hay uno aquí Detrás de la puerta Ah, no, es la puta radio GG's, pusieron GG's Veme ya a la verga Mucho pedo, hombre Bueno, creo que le quede nada, hermano Uah Ay, pendejo Que si me caigo Toma Gira, una drago Y me envió TP el símbolo ¿Lo matas, Style? Yo estoy abajo No puedo subir Dile tu canal de YouTube Dile Dile Now you are YouTube, bro A ver Eh, bro No, me creamos con él Ok, vamos a empezar este jale Oh, my God Ah, pura basura Me encanta, güey Falta No, no hay un cofre abajo No, no hay un cofre abajo, güey Ta madre, güey Pues cuánto tiempo raidearon aquí Güey, bueno, farmearon Tanto y no hay ningún musle Ah, es que también el loot Loot por cinco normal Que tenían Ahí va No hay musle, no hay musle Ahí va Ahí va Va chingada Se rompió la No, 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 no Ni tú aguantas tanto Creo que aquí va a estar tu musle, güey Aguas, aguas, aguas Porque hay attachments Qué verga Pues cuánto Era un rocket Pues cuánto soportan No, musle Pero militar Ahí está musle ¿Military? No, es el que quería No, no, es Oye, sinceramente Sí esperaba Bueno, no Sí es cierto Es que el loot Lo de abajo Lo de abajo Sí estaba muy pasado De lanza Sí, sí, sí Sí, estoy diciendo Puras pendejadas Uy, lo que hay aquí Esta base está buenísima Mira, mira, mira A ver, ¿sí está? ¿Por qué tengo invertidos los controles en esta, güey? Esta base, ven, está para radiarla ya ¡Hala! Está a un lado Ojito, esta basecita, mira Promete, promete Madera Y nada Voy a ir, no, voy a ir No, se devolvió la musle ¡Nambe, mira, güey! Es que, güey Es que, nada, güey Mira, mira, mira Y hasta de madera para ni gastar ¡Nambe, está toda chetada, güey! Pero es ahí musle ¡Ahí traen tantos musles, güey! ¡Oh, loma! Eh, güey, qué pedo Con esta basecita, güey Esta casa tuvo más Tuvo un musle Más cosas que el otro Y la otra Así como No, aquí este buen novio Lo daba por mano abajo Había caleta de loot Sí, sí, mientras tú estabas cubriendo No podía, o looteaba O nos mataba No, sí, hiciste bien Es que cada uno Hizo su función, hermano Ahí tuvimos bien como A ver, gente Estoy en el servidor De Pipelex Rusia Y voy a guardar loot En este cubo Un loot muy bueno, eh Para que se lo queden, eh No voy a decir ni qué hay Pero hay loot Muy bueno Listo, casa cerrada El loot está dentro Vayan a raidearla, eh Está en la mili Primero que La raide gana La raide gana